Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. ¿Hexatlón? ¿Matty se pasa al equipo azul? Esto dijo Evelyn. Matty reveló que tiene muchos problemas con sus compañeros de equipo. Sin embargo, se dijo comprometida con los rojos en las playas de Hexatlón. Durante las últimas semanas en Hexatlón, al estar se han vivido momentos muy complicados, pues los integrantes del equipo rojo han pasado por algunos desacuerdos, los cuales han hecho que la relación se vea perjudicada al igual que su rendimiento. Una de las polémicas más fuertes la enfrenta nuestra querida Matty Álvarez, integrante del equipo rojo, quien ha provocado algunas opiniones de sus compañeros. Incluso, se ha mencionado que la atleta podría encontrar un lugar mejor en el equipo azul, algo que nunca ha pasado, pero recordemos que no es la primera ocasión que Matty tiene desacuerdos con los rojos. Es cierto que, desde hace unos días y tras los conflictos, el equipo rojo se ha visto muy desmotivado y no ha logrado concentrarse para poder ganar y evitar seguir pasando por un mal rato, mientras los azules aprovechan la situación. Matty podría cambiar de equipo. Durante una entrevista para el matutino más famoso de las mañanas, venga la alegría. Matty Álvarez ha detallado que no se ha sentido muy bien con sus compañeros y que siempre ha tenido que ver por sí misma, dejando en claro que no tiene su apoyo. Además, en días pasados algunos de sus compañeros mencionaron que Matty Álvarez se deja ganar cuando compite contra su mejor amiga, Evelyn Guijarro. Sin embargo, tras esta situación tan complicada, la propia Evelyn Guijarro le mencionó a Matty Álvarez que si no la quieren en el equipo rojo, con mucho gusto la adoptarían en el azul.